¿Cómo ve usted el día a día la vida de cubanos de a pie de hoy en día? Hacerle para decirte, desde que se levanta está en la pelea. Se levanta, sale para la calle a inventar, a trabajar. Uno trabaja, uno inventa, uno hace esto, uno hace lo otro. Pero sin futuro, así. Sin futuro. El que trabaja, sin futuro. Aquí ya lo que hay, sinceramente, hay que mirarse aquí, sinceramente. Y pasando trabajo, trabajo, no hay transporte, no hay esto, no hay lo otro, no hay lo otro, no hay lo otro. Aquí no hay nada de hacer. ¿Crees que esa situación puede cambiar? No. ¿Cómo que dice esto en la red? Diablo, qué difícil para usted. Así mismo. Ay, mi madre. Hacer no se hace. Habrá que preguntarle a los grulos ahí, a ver qué dice. Yo creo que lo. Yo creo que esto lo. Bueno, puede cambiar, pero para atrás. Para atrás, más para atrás. Ahí sí. Pero para adelante, nada. ¿Tú como joven te sientes tener futuro, perspectiva, aspiraciones a una vida mejor? Bueno, sí. Lo tengo con mi familia en Estados Unidos. Yo creo que eso. ¿Qué? Gracias por ver el video.